Bueno, nosotros vamos a iniciar un tema muy interesante para que aquellas parejas que están teniendo algún problema, porque uno de los cónyuges quizá está tomando bastante, ya la semana pasada hablábamos en las entrevistas anteriores sobre las personas que fuman mucho, cómo les afecta su sexualidad, pero ahora vamos a hablar sobre aquellas que toman demasiado, ¿verdad? Que son alcohólicos inclusive. Está con nosotros para hablar en tu sexualidad en esta linda mañana nuestro especialista, nuestro doctor, el doctor José Antonio Delgado. Vamos a hablar de este tema, recuerde llamarnos al 22-22-7808. Doctor, muy buenos días. Buenos días, creo que yo, Selen, se equivocó, no te encanta, te fascina, lo disfruta, te encanta el segmento, porque hablamos temas de la vida cotidiana que nos afectan y que con pequeñas recomendaciones y pequeños cambios podemos hacer una grande diferencia. Y con todo el respeto, ¿verdad? Para aquellos amigos y amigas televidentes que quieran estar. Todos los que estén presentes en casa en este momento puedan recibir información desde el más pequeño hasta el adolescente, de verdad, y la persona adulta. Tratamos de enfocarlo de una manera práctica y de una manera lo más sencillo posible. Sexo y alcohol, una combinación que tiene un equilibrio arriba hacia abajo, porque tiene algunos beneficios, pero tiene algunos perjuicios. El problema es, ¿cómo no romper la frontera del beneficio? Si es que realmente hay un beneficio, lo vamos a conversar esta mañana. ¿Y por qué nosotros decimos que puede tener algún beneficio el consumo de bebidas alcohólicas en la práctica sexual o en el sexo? ¿Por qué? Porque no podemos obviar que parte de los efectos de la bebida alcohólica en el organismo es la desinhibición. Entonces, cuando tenés ciertos niveles de alcohol en sangre, la desinhibición que tenés vos en tu organismo te permite expresarte un poco más. Tal vez yo tengo temor de expresarle a mi pareja que me gusta, que la quiero, la famosa declaración de amor, que ahora creo que se hace muy poco, pero sería bueno retomarlo, que el hombre se le declare a la mujer, ¿verdad? Y la mujer al varón también para hacer eso del 50 y 50. Sí, sería muy bonito eso. En la desinhibición puede ayudar, incluso en las cenas románticas, y nosotros lo vamos a ver este mes bastante frecuente, está acompañada de ciertos tipos de bebidas con contenido alcohólico. Y uno de los más románticos creo que es el vino. Hay diferentes tipos de bebidas, pero el vino es uno de los que más encabeza la lista de las bebidas que se han hecho acompañar de los momentos románticos. Así es, a veces hay algún tipo de comida que pueden acompañar ese licor, a veces, el ceviche, el conchita, conchas así, negras, qué rico, dicen algunos. A mí no me gusta, pero me gusta el ceviche. Sí, entonces, ahí hay una frontera muy pequeña porque entonces dice, bueno, el doctor está promoviendo el consumo de bebidas alcohólicas. No. Lo que pasa es que el efecto que hace la bebida alcohólica podría ayudar en algunos momentos de la relación sexual. Podría, sería, doctor, prácticamente la única pequeña parte positiva que se le puede ver, ¿verdad? Sí. Por la desinhibición. Lo que pasa es que el problema del consumo de las bebidas alcohólicas, como el consumo del café, de la carne, como todo es el exceso. Así es. Si nosotros pudiéramos, en otros países se toma una cerveza a diario, una persona no pasa nada, pero no pasa de la cerveza, de una a diario. Puede tomarse una copita de vino para cenar, para almorzar, diario no pasa nada. El problema es que aquí no somos en nuestros países. De una copita, doctor. Aquí sacamos la caja, la botella, y una vez que se abre la botella es hasta terminarla. Entonces, esa frontera en nuestro país, como se violenta constantemente, pues hay que tener mucho cuidado cuando uno expresa este tipo de cosas. Sin embargo, no podemos obviarla ni negarla porque es una realidad. Doctor, hablando de obviar ni negarla, parece que si vamos a presentar un segmento porque preguntamos a la gente, quisimos saber cuál era la opinión de nuestros amigos y amigas televidentes, pero antes vamos a recibir una llamadita, muchachos. Adelante, Kenia. Sí, aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Es que yo quería que me arreglaran una consulta con el médico, mi nombre es Fabiola. Dile. Yo tengo problemas con mi marido en el aspecto de que no le dan deseos. Él es alcohólico. Sí. Y en el aspecto mío, yo no necesito hormonas ni nada, sino que él no me responde, pues. Así es. ¿Qué edad tiene su esposo? Tiene 47 años. ¿Y usted? 42. Bueno, están relativamente, ¿verdad? Bueno, ya que he pedido consulta, tal vez se comunica conmigo después del segmento. Y casualmente hoy tengo una charla. Que nos deje los datos completos y el número de teléfono. Hay una charla donde vamos a abordar esta temática y lo vamos a invitar, ¿verdad? El esposo, si puede llegar hoy, yo le doy los datos para que llegue a la charla y participe de la información que nosotros ahí le damos. Y yo estoy seguro que le va a ayudar mucho. Están relativamente jóvenes, ambos. Sí. Pero nos dijo ahí una frase importante, él es alcohólico. Entonces, esa frontera que te decía yo, cuando ya entonces en vez de una cerveza, en vez de una copa de vino, pedimos la cajilla, pedimos dos botellas, entonces ya es un problema. Ya entonces ahí el consumo de vidas alcohólicas interfiere directamente con la relación sexual. Ahí la inhibe, doctor. Y en los hombres le da eyaculación retardada. El hombre llega un momento en que tiene su relación sexual, no puede terminar, no disfruta la relación sexual. Y cuando el nivel de alcohol es alto, le da impotencia. Definitivamente el hombre no se puede poner erecto y eso va a afectar la relación sexual, va a afectar directamente el placer y la respuesta sexual en el varón. Por ende, va a afectar la relación en la mujer y viceversa. En la mujer también, cuando la mujer está con niveles de alcohol más allá del efecto inhibitorio, ya la mujer va a tener cero deseo sexual, aunque mentalmente los tenga, pero el cuerpo no va a responder. A esa respuesta sexual. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante, ¿la escuchamos? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Quién está al aire? Bueno, vamos entonces a saber qué opina la gente luego que se la consultó. Unos dicen, doctor, que el alcohol lo disinhibe. Otros dicen que es bonito, que los pone más excitantes. Una persona que a algunos le gusta incluso el aliento, dice, después de dos, tres tragos, dice ese varón y lo atrae. Vamos a saber, ¿qué dice la gente? El aliento tengo un medicamento, pero no lo puedo mencionar. Excelente. La gente opina, adelante. Creo que eso usted sabe que he platicado, hablado con cariño, con amor, pero ya tomar licor para tener algo así ya es como solo por satisfacerse su necesidad sin ningún sentido, porque para tener sexo no hay necesidad de tomar licor. Hay momentos que sí, yo digo, una cena, beben, tienen sexo y está bien, pues, pero no debe ser una costumbre, ya, de una vez en cuando, como dicen, es malo. Y, bueno, cuando tomamos licor hay veces que, tal vez al calor de los tragos, sí, dice que se lo, se lo alborotan las hormonas, pero ese nada más por el, me imagino que el calor de los tragos, ya, pues, cuando termina todo, al día siguiente, ya nada, se terminó, sigue correcto. Y más bien amanecemos como un poquito más dañado, más, como más débil, más hecho parte. La gente opina, también acá en el estudio están los muchachos opinando bastante, hay opiniones encontradas también, doctor, que si es mejor, que si es más bonito. Con el aroma, nos decían, el licor dependiendo del aroma. Lo que pasa es que aquí en nuestro país tenemos, la variedad no es tan extensa, pero si vos explorás la variedad de licores, hay una gran cantidad de licores con aroma. Hay diferentes combinaciones con las comidas, incluso para el vino hay una gran recomendación, un menú de qué comida, con qué tipo de vino y con qué tipo de bebida alcohólica, entonces, los quesos también, los embutidos. Importante en esta situación es que el problema no es la bebida en sí, sino cómo yo me tomo esa bebida, porque el romper esa frontera muy delgada en donde el alcohol empieza a hacer deteriorar tu salud y como es una droga dependiente, porque cuando uno tomó, yo me tomo una copa de vino y me pongo contento, feliz y contento, pero mi hígado se va a adaptar a esa copa de vino. Si yo sigo tomando una copa de vino, probablemente ese efecto lo voy a ir perdiendo, entonces voy a necesitar dos para tener el efecto inhibitorio, después tres, después cuatro y después me convierto en una persona alcohólica y es difícil salir de esa situación. Por eso es que yo decía que es una frontera muy delgada, pero la realidad es que el efecto que hace en el cuerpo inicialmente puede beneficiar el vencer la timidez que muchas parejas tienen en hacer algunas cosas dentro de la relación sexual. Así es. Puede ser un ayudador, pero no, hay que tener sumo cuidado, ¿por qué? Porque ese ayudador se puede convertir en un destructor de la propia relación sexual. Excelente. Decía la señora que no llamó, mi marido es alcohólico y entonces tengo problemas, yo no necesito hormonas, decía la señora, el problema es él que no me responde, parte de los problemas puede ser por su alcohólico. Excelente, bueno ya casi nos vamos, pero vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos han hecho llegar, licor y sexo no es una combinación perfecta, pero el consumo excesivo ya que por el descontrol no somos responsables de nuestros propios actos, hay las enfermedades sexuales, hay que tener presente eso, excelente. Mi pareja no bebe, pero él nunca termina, puede pasar todo el día haciendo el amor y no acaba, ¿qué será eso doctor? La curación retardada, tiene su dificultad. Lo que toma el licor es para tener una larga duración, me preguntan por acá, erecto, me imagino para mantenerse erecto, con alcohol promedio dilatamos más en terminar, pero todo con medida, todo en exceso puede perjudicar nuestra salud. Doctor, ¿por qué cuando estoy con la cruda, dice aquí, da una gran excitación y me da deseo de tener relaciones con mi esposa? Bueno, es más psicológico lo de la goma cruda, síndrome de abstinencia médicamente, porque el efecto que hace el licor cuando lo suspendemos después de una ingesta excesiva, el principal efecto es la deshidratación, por eso es que le duele la cabeza cuando uno anda de goma, cuando uno anda con el síndrome de abstinencia por el consumo de este tipo de bebida. Si le da deseo sexual es por otra cosa, no por el efecto del licor, porque muy al contrario, la goma, la cruda, como se conoce, afecta mucho el cuerpo y hay personas que se arrepienten cuando están en ese periodo, después le pasa el arrepentimiento y vuelven a tomar. Cuando toman licor, ¿por qué aguantan un poco más? ¿Por qué tienen una mayor duración en la relación sexual? Es cierto, doctor. Es cierto porque el efecto inicial de la concentración de alcohol en sangre, la mayoría de las personas con eyaculación precoz que terminan rápido en su relación sexual, es porque tienen niveles de ansiedad elevados que no han sido capaces de detectarlo ni de manejarlo. Algunos se duermen también, doctor. También, entonces ese nivel de ansiedad que pasa en la eyaculación precoz puede ser eliminado con una cantidad de alcohol en sangre. Se me quita la ansiedad, me relajo, me siento desinhibido, entonces mi relación sexual dura un poco más. De durar menos de 5 minutos, dura 15 a 20 minutos, entonces evidentemente yo le doy placer a mi pareja. ¿Es cierto que el licor lo hace que se ponga más erecto? No, no lo hace que se ponga más, lo hace que se ponga erecto de una forma satisfactoria y pueda satisfacer a su pareja, en caso donde la ansiedad está en niveles importantes y no puede ni mantener la relación sexual, ni puede contener su deseo sexual y termina en una eyaculación precoz que le va a dar problemas. Ya nos vamos, doctor, dice por acá, yo ya no tengo ganas de tener relaciones con mi marido desde que me fue infiel, me restregó a la querida, dice por acá, al amante en la cara. Aparte de eso me maltrata. Me dijo que yo para él era más que basura. La verdad no sé qué hacer, siento que lo odio y lo quiero. Qué triste, esto también es una parte psicológica. Una señora que también me puede llamar porque conozco un grupo de personas que trabajan como, ayudando a este tipo de situaciones porque además de su autoestima pues está siendo violentada en su integridad emocional. Sí. Yo le puedo referir a ese grupo de personas, verdad, que trabajan como grupos de apoyo. Sí, sería bueno. Y leí el mensaje porque la siento como indecisa, como insegura, inestable. Es una lucha interna entre el odio y el amor, que yo creo que de amor pues habría que ver y el odio le va a afectar más a ella que a su pareja. El punto importante en esto es que si pudiera usted consumir cierta cantidad de bebida alcohólica para mejorar su relación sexual en algunas ocasiones, no es que siempre se va a tomar una cerveza para tener una relación sexual. Pero la frontera entre el consumo que no me va a perjudicar y el que sí lo va a hacer es una frontera muy delgada. Esto es para los que sí consumen licor. Para los que sí consumen. Por ejemplo, yo no tomo licor, usted tampoco no toma ni nada de esto. Ni una copita de vino. Nada, pero si usted puede. Regresa en la botella que le iba a regalar y que traiga una botella, pero ya no porque no. No, si es de Jocote, de Nancita, de Marañón, eso sí. Ah, pero el vino también se experimenta. Son vinos nacionales, eso me gusta bastante. Son vinos nacionales, me gusta. Yo consumo lo nuestro, doctor. El de Coyolito es riquísimo. Me encanta, el de Coyolito. Recuerden que la frontera es muy delgada, sí puede haber algunos beneficios porque la droga... Bueno, perdón, el consumo del licor me desinhibe y eso es una respuesta esperada, pero la frontera entre el consumo que hace daño es muy delgada, así que hay que tener mucho cuidado. Y eso no quiere decir, doctor, que se malinterprete, que nosotros estamos diciendo que vayan a tomar para ponerse recto, para tener relaciones. Una copita de vino podría ser algo beneficioso en un momento en donde usted quiere compartir y disfrutar una buena relación sexual. Para cualquier dificultad que sientan que eso se les está pasando, pues estamos para ayudarnos. Exacto. Ya nos vamos, doctor, pero no, aquí me decía en estudio, una consulta. Cuando una mujer toma, o un varón toma, ¿quién dura más a la hora de la relación sexual? Si el hombre está tomado, dura más, o si la mujer está tomada, dura más. ¿Cómo es? Los dos igual. Los dos por igual. Recuerden que la respuesta sexual es diferente en varón y mujer, pero los dos responden de una manera similar si hay acoplamiento. Si hay acoplamiento, los dos disfrutan, si no hay acoplamiento es donde hay dificultades, porque pueden durar cinco minutos y tienen placer, pueden durar 20 y tienen placer. El problema es si uno dura 20 y el otro 5, entonces la combinación es mala. Bueno, doctor José Antonio Delgado. Bueno, yo creo que lo que hay que hacerlo es siempre con los cinco sentidos, ¿verdad? Están bien firmes, bien sabidos de lo que vamos a hacer para disfrutarlo más todavía y recordarlo, ¿verdad? Porque dice que la persona tomada después se le olvida lo que pasa. Y ya no vale. Por eso yo no tomo, porque me gusta disfrutarlo. Me encanta disfrutarlo y para recordarlo después, los buenos momentos. Gracias, doctor. Si se olvida, no se vale. No, no se vale. Y tomado tampoco se vale. Mejor con los cinco sentidos. Ay, bueno, hay que disfrutar nuestra sexualidad. Igual usted en casita, decidíbase. Víbala bonito. Gracias por habernos acompañado, nuestro doctor. Que Dios los bendiga y aquellas personas que guardan rencor en su corazón, sáqueselo. No vale la pena. Siempre dejemos los problemas en el que todo lo puede nuestro Señor Jesús.